He tardado un poquito, pero ya estoy aquí, te voy a dar mi punto de vista y mi por qué creo que realmente los despidos que ha habido en Xbox no solo están, entre comillas, vamos a decir entre comillas, justificados, sino que además muchos estamos deseando que se produjesen. Sí, como lo oyes, antes de dejar claro siempre que es una pera que se despide a gente, mejor que yo no te voy a explicar esto a nadie, pero esperad un poquito y ve el vídeo porque seguro que al final vais a estar de acuerdo conmigo. ¡Eh! ¡Suscríbete! Así estás avisado de cuando subo vídeos, de cuando subo los shorts, hago directos y todas estas cositas. Vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver, con Xbox han pasado varias cosas y vamos a separar lo que ha pasado en tres puntos. En primer lugar vamos a hablar de los despidos que ha habido por fin de proyecto, es decir, cuando un juego se acaba, la gente que estaba por obra y servicio, por decirlo de alguna forma, se va o marcha a otro trabajo o marcha a otro proyecto o se queda en paro. Y luego seguramente a veces lo vuelven a contratar. Pero esto por un lado. Segundo lado, superposición de trabajos. Enseguida lo explicaremos con más detalle. Y en tercer lugar recordad que en Activision debía haber una purga y eso también ha afectado a la gran cantidad de despidos que ha sido de unos 1.900 trabajadores. Así que vamos por partes. A ver, esta primera parte realmente no tiene mucha explicación, pero es que tampoco es que creo que sea el mayor gordo de cantidad de gente que hayan despedido de esas 1.900 personas. Como digo, cuando un desarrollo está terminando, lo normal, lo lógico es que las personas que están encargadas de hacer ciertas partes del juego dejen su puesto de trabajo porque no están fijas en la empresa. Nosotros tenemos la mentalidad de que la gente está trabajando en una empresa, pero en realidad en el mundo de los videojuegos no están así. Se les contrata por servicio y si la parte de la historia está terminada, o bien los recontratan para otra historia o cuando están terminando ya han hablado con otro estudio para irse a otro sitio. Y como veis, varios juegos están prácticamente terminados o varias fases de su desarrollo están acabados. Y esto es una rueda que va girando constantemente y esto, por mucho que nos pongamos nerviosos cada vez que pasa, para ellos es totalmente normal en realidad. De hecho, ellos tienen la filosofía, sobre todo en Estados Unidos, América y tal, de que el trabajo es muy rotatorio y nunca están demasiado tiempo en la misma empresa. El caso de Phil Spencer es escaso en realidad. El segundo apartado, que es el de las duplicidades, vamos a desarrollarlo un poquito aunque realmente no tiene demasiado misterio. Tú como Xbox tienes un departamento, por ejemplo, de marketing, de distribución y así, etcétera, etcétera, etcétera. En el servicio post-venta, lo que tú quieras. Pues bien, al comprar una distribuidora como Bethesda y al comprar otra como Activision Blizzard, lo que tienes es puestos por duplicado, incluso por triplicado. Para que os hagáis una idea, si yo por ejemplo en el departamento de marketing tengo el equipo de Xbox, que todo el mundo sabe que no es muy para allá y no es demasiado popular realmente, lo pones en una balanza frente, una balanza triple además, frente al equipo de marketing de, por ejemplo, Bethesda. Y en otro lado de la balanza, balanza triple, recordemos. Ponemos el equipo de marketing de Activision Blizzard, lo que tenemos es una cosa muy chunga. Y si yo pongo estas tres cosas aquí y os digo con cuáles quedaríais, yo personalmente no me quedo con ninguna de las tres. Lo que haría será coger lo mejor de este de aquí, lo mejor de este de aquí y lo mejor de este de aquí, que yo creo que en el de Xbox demasiado cosas buenas buenas no hay. El primero que me he quitado de en medio, lo siento mucho, es a Aaron Greenberg. Al final, por una parte, tenemos a los CMS de Bethesda, a los grupos de redes sociales y todas estas cosas que realmente funcionan muy bien e interactúan muy bien con los usuarios. Eso es algo que yo me quedaría y si miramos desde el punto de vista en España, pues más todavía. Por otro lado, tenemos a las bestias de Activision que venden como máquinas. Son unas máquinas del marketing, son unos genios y creo que no hay ninguno que les haga sombra en ninguna de las tres ramas de distribución. Si nos vamos a otras empresas, sí, creo que la mejor de todas es la de Sony, pero si miramos solo estas tres, creo que Activision se lleva la palma. Así que al final lo que haría sería mezclar las tres cosas y toda esa gente que tenga el mismo puesto, al final se tiene que quedar el mejor si queremos ir avanzando y ser cada vez una empresa que tenga mejores servicios de cara a los clientes. Yo ahora aquí estoy hablando un poco como el que hace la empresa, pero eso nos repercute para bien a los jugadores. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el equipo de distribución. Si yo tengo que elegir entre el de Xbox, que realmente no es muy para allá, o entre el de Activision o el de Bethesda, pues me quedaré con lo mejor que pueda de uno y de otro y de aquí también. Alguno bueno habrá en Xbox. Así que al final lo suyo es hacer un equipo en común de las tres ramas distribuidoras y lo que sobre, lamentablemente, se tiene que ir. No se puede mantener para un puesto de trabajo a tres o cuatro o las personas por duplicado o triplicado. No se puede, no es viable, chicos. Lo siento mucho. Si quiero el mejor grupo de redes sociales, si quiero el mejor grupo de ventas, si quiero el mejor grupo de distribución, si quiero que me doblen los juegos al castellano, tengo que elegir esta gente que lo haga bien y que lo haga de la mejor forma posible. Y en parte por esto hay gente que, por desgracia, se va a ir. Pero no os preocupéis que esta gente no tardará mucho en encontrar trabajo porque seguro que alguien de la industria, otra distribuidora, otro equipo de desarrollo, otra empresa, se los va a quedar que tienen un currículum muy guapo a algunos, ¿eh? Y creo que por este lado no hay demasiado más que explicar. Creo que es bastante sencillo de entender. Es una pena que despidan a gente, pero esto es lo que hay una vez más. Y por fin entramos en el último bloque, ese bloque que todo el mundo quería que llegase y es el de la gente que sí o sí todo el mundo queríamos que despidiesen. Recordad que hubo una polémica muy grande que en parte por eso Xbox se decidió a comprar, en parte, ¿eh? En parte. Se decidió a comprar Activision porque había problemas internos a nivel de empleados y con jefes que no hacían demasiada gracia y ya nos prometieron que esa gente iba a ser limpiada y iban a ir fuera. Todos teníamos ganas de que este día llegase y ya habían algunas personas que ya se habían ido o las habían echado. Como por ejemplo el antiguo CEO Bobby Kotick y algunos jefecillos más que se han ido yendo que no han hecho mucho ruido, pero se han ido a marchas forzadas. O sea, o se van o se van. No había más. Uno de ellos, por ejemplo, es Mike Ibarra, que al principio parecía que él se iba por su propio pie, no sé qué, pero al final no, 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 para nada. A este hombre le han echado porque es uno de los que permitió que todas aquellas cosas malas que pasaban entre empleados o incluso de jefes a empleados sucediesen. Así que ese tipo de comportamientos, ese tipo de relaciones, Xbox no las quieren en su paraguas, así que vais fuera. Como digo, esto es algo que todo el mundo quería que llegase. Recordad que había follones muy chungos, obligación de gente a hacer horas extra o si no, consecuencias graves para ellos, compañeros que se sumaban a la rueda de estos malos comportamientos, llegando incluso a que esto, cuando yo lo leí, a mí se me cayó el alma al suelo, de hombres que les querían quitar a las mujeres que amamantaban y que guardaban la leche en las neveras. Les querían quitar la leche materna y tienen que cerrar las neveras incluso con candados. Y os juro que yo cuando leí eso me empezó a picar muchísimo la mano. Así que al final tenemos, por un lado, gente que tenía que irse fuera sí o sí, gente que, pues por cosas de la propia adquisición y las propias adquisiciones, no puede haber tres personas para un puesto, así que también se tenían que ir y gente que cuando acaba su trabajo, de forma natural y de forma orgánica, se van yendo y van viniendo porque es así como funciona esta gente. Luego sí que es verdad que son 1.900 personas, son mucha, mucha, mucha gente, es una cantidad muy grande, es un número enorme. Pero recordad que al final en Xbox había 22.000 trabajadores y 1.900 de 22.000 se quedan 20.100. No son tantos a nivel porcentual. Es mucho peor, por ejemplo, ser Embracer, empezar a comprar estudios de todo tipo, de todos tamaños y luego sin sacar demasiado juego, más que algún que otro remake, algún juego, otro juego que no ha sido demasiado llamativo, coger y empezar a cerrar estudios, empezar a despedir gente, empezar a desmembrar lo que acabas de comprar y empezar a cancelar juegos uno tras otro. Parece que no es la misma vara de medir, pero es que realmente no es lo mismo para nada. De hecho, sí, algunos pueden decir que bueno, que el juego este de supervivencia, que se canceló de Xbox, que también, porque no sé qué, no sé cuánto. Ok, son seis años de desarrollo para un juego, pero realmente yo creo que es una pena porque es trabajo perdido, pero como jugadores es un juego que viendo el material no destacaba en nada, es un juego así de supervivencia tipo el Ark, el Rust o cualquiera de estos que hay, hay un montón, hay un chorro. Y creo que llegaba tarde ya el tren de este género, porque ya sabéis que cada época tiene su género, ¿no? Pues tiene el género del Battle Royale, el género ahora del Supervivencia, van cambiando. Pues en este caso el tren ya se está yendo, ya se ha ido prácticamente y creo que como jugadores no hemos perdido nada, la verdad. Ahora quiero que me dejes tu opinión aquí, qué te ha parecido, qué te parece a ti sobre el tema, tú qué opinas. Déjame en los comentarios, quiero leerlo. Y como siempre, suscríbete, dale a me gusta y comparte el vídeo si te ha gustado. Y si no, dale a me gusta y déjame en los comentarios por qué. Nos vemos en el próximo. Chao.